Me hace cucucú el alma A mi la cola me hace cucucú Ay perdón, me escapo Porque estamos hablando de eso recién Amar Azul Ay hace mucho que lo escuchamos Voy a morirme de amor Que lo decimos, voy a reírme Tendré aquí la duración de Nicaragua Para todos los muchachos que están laburando Para toda la gente que está ¿Dónde tiene que estar? Mojón Radial Clásico Escuchamos a Amar Azul ¿Y qué dice? Juega conmigo Si nunca te mentí Por lo que yo sentí Yo te lo juro No dejarás en ti No duermo por saber ¿Dónde te has ido? No quiero ni pensar Que me quieres dejar En el olvido Voy a morirme de amor 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 A Winner Saludos para toda la gente de Winner Voy a morirme de amor El mono de Winner Morón Yo soy de Morón, papá del gallo de Morón Aguante Morón Toda la gente en su hogar Haciendo palma Con Amar Azul Haciendo palma Con Amar Azul Preparando la vereda Preparando el pasaje La gente que labura Dios, ¿dónde estás? A ver Nos pecaron los martillos neumáticos Hace un ratito Y salimos con la barba Y salimos con la barba Y a picar piedra La pica piedra Milma 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 No ves que horas en ti No duermo por saber ¿Qué? ¿Dónde te has ido? Yo sé dónde te has ido No quiero ni pensar Que me quieres cantar Ya me dejaste Te quiero el olvido Voy a morirme de amor Voy a reírme Para todas las dos La chilera Para toda la gente Del colombiano Voy a reírme Para todos los barrios Voy a reírme de amor Somos nosotros Los de Muradio Voy a reírme Aunque me falte tu amor Que a morir Amar Azul que estuvo En la tina de Uriarte Nicaragua Se viene la fiesta de la radio Vamos Gracias Adiós Ángela Leyva ¿El 18? ¿Qué Luisito? ¿El 18? ¿La fiesta? El 18 ¿Aca en la esquina? En la esquina ¿Luisito? Están haciendo un escenario Oh que lindo Vamos a festejar Vamos a ver premios Vamos a ver regalos Ya nos vamos a enterar Cumbia Está limitado a los oyentes Es la cumbia La cumbia que se baila En todos los barrios Bajo Nosotros venimos acá Sonido Y no puedo comprender ¿Qué? Y me cuesta creer ¿Cómo andas Julita? Es tu amiga Tú no estás Julita Hoy me pareció No está Julita Lucas Lucas ¿Lukita? ¿Cómo andas? ¿Lukita? ¿Bien? Sabía que lo amaba Andamos bien, Lucas Estás excitada, ¿no? ¿Eh? Estás re excitada Boludo ¿Sabes qué lindo que venía acá? En camino Y el bastón A mí me gusta venir acá ¿No trajiste el bastón? En la cola de tu hermana Trapa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Pero tenemos que salir por los barrios Sí, tenemos que salir a hacer nuestra rutina Y tu hermana Ah, me la mandé a hacer ¿Qué gorda? Es tu maldita trampa Maldita traidora Hija de Remil Puja Maldita traidora Amiga traidora ¿Está dirigido esto? No, amiga traidora Maldita traidora ¿Está dirigido? Tomalo como quiera ¿Se lo estás diciendo a alguien, Bárbara? Ah, mira, lo dejo a tu criterio Maldita traidora Esa frase me parece que se echa, ¿no? ¿Quieres explicarlo y no explícame Lo dejo a tu criterio Alguien lo dijo Cumbia Amiga traidora Me mando un saludito a Fernanda Gracias Fernanda por todo Vamos, Fer También a mis amigas del peaje Que se preocuparon por mi ojo Me dijo, mirá, yo te vi el ojo No te quise preguntar Preguntame, no pasa nada Cumbia Salimos preciosos de la foto que nos saqué ayer ¿Viste? En blanco y negro Qué linda foto que sacaste, gordo La pueden ver en nuestras historias, ¿eh? Por favor La Barbie, ¿ok? Ahora ver a mí ¿Te estás haciendo amigo de la gente del peaje Para que te levante la barrera? No, boluda Carlos, todo se hace La gente Hoy por hoy Escucha el programa Porque el obrero, el laburante, escúchate el programa Yo llegué a levantarme, yo en una época llegué a levantarme un chico del peaje Bien Amorola Dos meses entrepas ¿Le hiciste UPA? ¿Cómo está, caballero? Cumbia De labios que eran míos Míos Tan míos, 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 sólo míos ¿Dónde nos pueden mandar mensajes? Al once, sesenta, cuatro, cero, cuatro, siete, uno, cinco También al chat en YouTube Pop Radio, siete, uno, cinco ¡Ahí viene Paulo! Si yo creía que eras tú Mi amiga del alma ¿Qué es lo más Gardel que conoces? Pablo, ¿qué hablas? Mirá cómo se le marca el punto a Pablo Calder Bárbara, por favor No estaría escuchando afuera, ¿no? Bárbara, ¿a quién le harías del amor del grupo? A todos ¿A mí? A todos, dije Ay, mirá, qué interesado ¿Qué pasó, Igor? ¿Cómo se aprendió, Igor? ¿Cómo te aprendiste, eh? El otro día fuiste a América Eh, ya está ¿Cómo te gusta? Te está pidiendo la cola Hablamos después, Igor ¿Te estás preguntando? Te hago un lugar, Igor ¿Te está haciendo preguntas? Le cenaron, le cenaron de respuesta a la cola Estoy tan mina con este pelo hoy Estás hermosa Estoy mina, mina, eh Zorrita Cortese hoy Zorrita Zorrita Cortese Bueno ¡Cumbia! Rita tiene el pelo corto Esto es La cumbia de los barrios, los clásicos Cumbia Lo que se baila en la fiesta Para todas las traidoras Qué fácil te olvidaste, vos Cumbia Cumbia Como dice la gente ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ivancito Soto! ¡Ibancito Cano! ¡Vamos allá! Baila, Wanda Baila, Camilita ¿Qué baila? El súper de oro El súper de oro ¡Súper! ¡Cumbia! ¡Súper! ¡Al final de la endil! ¡Esta es la cumbia del conurba, papá! Nosotros somos los que ponemos membrana líquida en el techo, papá ¡No me la cuenta nadie! Con la misma que después se lava los dientes ¡No me la cuenta nadie, papá! Rodillo O secador Membrana ¿Viste colectivos en la calle en tu trayecto? ¿De morón acá? No Nada, nada Ni uno ¿Viste que te esperaba al final de la endil? ¡No, sí que vi! Acámos, Connie ¡Jubo Flores! ¡El súper! ¡Fue tan lindo tenerte en mis brazos! ¡Walacha, santiagueña! ¡Déjame tu mensaje! ¡Saludo para Piturrito, a mi amigo del alma! ¡De infancia! ¡Jubo Flores! ¡Luguito Flores llegará a la ruta! Está en el corazón de su pueblo, Carlos ¡Bien! ¡¿Cómo dice?! Cuando me besan, me abrazan, me dicen te amo con loca pasión ¡Laborá cuando me decían te amo! ¡Un juego se adueña! ¡Escuchá el vibrato, escuchá el vibrato! ¡Escuchá el vibrato! ¡Bien, gorda! ¡Uy! ¡Escuchá el vibrato! ¡Ai me hace varón! ¡Al final de la endil! ¡Aquí que pases tu último tren! ¡Te juro que es! ¡Me gusta, chicos! ¡Ustedes no saben la alegría que tengo de estar acá! ¡Si tú no vienes! ¡De Pedro Morire! ¡De que no es! ¡Aquí que no es! ¡Al final que pase el último tren! ¡Sigue la ruta! ¿Cómo se llama, Julito? ¿Se llama, no? ¡El Luca! ¡Luca! ¡Luca! ¿Cómo andás? ¿Bien? Esta es la gente que labura en la voz para que te pueda ver ¡Vamos, güey! ¡Ay, te estás diciendo que sí! ¡Muy bien! Mirá, hacemos un plano de lojito ¿Cómo va? Mirá, este, mirá Su planito de lojito Dejá de dar lástima ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Vamos, estamos mejor, ¿eh? ¡Cumbia, eh! Nos estamos poniendo la fila, ¿eh? ¿Cuánto te puede quedar? ¡Como dice mi gente! ¡La alegría de todos los mediodías! Yo dejaría todo ordenado, igual ¿Cómo? No, no Es lo que está pidiendo la gente Para-para-para-para Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperaban al final de la vez Tengo una C Me agarro una C de cerveza con falta Y el primer beso que yo te di Una C tengo Fue tan lindo tenerte en mis brazos ¿O no? Levanta la mano que quiero, salguches, salame con queso Eres tan frágil, tan bella tu cuerpo Al moverse me hace temer Eres la mujer Que tanto soñé Levanta la mano que quiere un vaso de vino con naranja Cuando me besa, me abraza, me dice Te amo con loca pasión Un fuerte dueña ¡Súper mi vida! De mi corazón La cumbia, aguante morón ¡Vamos a la cancha, Ariel! ¡Vamos a la cancha, Arielito! ¡Faulita! ¡Faulita! ¡Al final delante! ¡Alegalos! 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 ¡Te juro que yo te haré! ¡Recibimos a los amigos de Colón y de Cielo! ¡El sabanero! ¡Si tú no vienes! ¡Espera yo moriré! ¡Te ganaré! ¡Al final delante! ¡Hasta que pase el hombre! ¡Yo te daré! ¡Si tú no vienes! 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 ¡Yo moriré! ¡Si tú no vienes! ¡Olga Guillón! ¡Mirito! ¡Cómo me gusta! ¡Va! ¡El vibra! ¡Esta es la cumbia de verdad! ¡Esta es la cumbia de verdad, papá! ¡La de los barrios! ¡La de la calle de tierra! ¡La de la alambrado caído! ¡No tenemos pared! ¡Tenemos ni gustro! ¡Saludos para todos los barrios! ¡Vente de junio, por un sol de salar! Y sabés que sobre el disgustro no hay nada escrito, ¿no? ¡Bien! ¡Darlo bien puesto! ¡Muy bien! ¡Esa borda, con corio! ¡No tenemos pared! ¡Al final del año! ¡Hasta que pase el último tren! ¡Darlo bien! ¡Esta es la cumbia de verdad! ¡Vente de junio, por un sol de saldón! ¡Esta es la cumbia de verdad! ¡Hasta que pase el último tren! ¡Hasta que pase el último tren! Si tú no vienes El negro villero, pólvora, 720, el negro villero Estrena su película, vamos con otro Machu, Cumbia, Césica, Claywater, Florida Mándenle saludos a Pablo, que es cumple, por favor Preparen su mensaje, gorda Vamos, hola, Machu, mándale saludos a mi hermana Cari, que cumpleaños, besos a todos Soy Betty de Paternal, dale, gorda Dale, Carlito Voy yo, entonces, hola, Machu Saludos para Pablito de Loma, para Panchito Santelmo, dice Darío López Hola, Carlito, nos dice Santino Slor, que siempre llama desde Utah Carlito sin mesa, por favor Un feliz cumpleaños a Leticia de Mendoza Que es una excelente amiga Mi saludo para ustedes desde Utah Un abrazo para mi amigo El gordito Juan Rosas del Peaje del Dorado Que deje de hacer Daño con ese pito sucio Pito sucio Dejá de hacer daño, hola, Machu Nosotros somos los que resistimos estos duros momentos Espalda con espalda, meta, cumbia, sí, gris Buen día, Carlito, nos dice Nicolás Campos, ¿quién va a pagar Todo esto? Dice don Arturo Ilia, entrando al hospital Del cual no saldría vivo Un gran abrazo, no entendí nada Cumbia, 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 machuca ¿Quién dijo eso? Nosotros somos los que salimos del colegio Y no vamos a comer milanesa Voy de vuelta Ya sé por qué lo dice Nicolás Campos porque estábamos diciendo Las frases que dijeron antes de morir Dice, ¿quién va a pagar Todo esto? Dijo don Arturo Ilia Entrando al hospital Del cual no saldría vivo Un abrazo grande Machu, decíle a la Barbie que no levanten mucho Los brazos, que se le ven Que se le ven que estúpida Bueno, tranqui Martín Lagunas, más respeto con mi señora ¿Qué dice? Dice que se te ven los pelos el sobaco No tengo el sobaco, mi amor Cumbia Lo estás inventando, estúpida Buen día, guantes, talleres de escalada Que me vuelve loca Porque tienen ganas de agredir por amor a la agresión Tranquila, tranquila ¿Sabes que tenés razón? Por al pedo, al gas ¿Cómo me va a decir eso? Ya es una religión la agresión La más agresión, agresivo, bloquealo Fue un chiste Bloquealo No voy a bloquear Muy bien Mercedes Larrar, carnitos, buen día Lo que te escribí es cierto Aprendale, boludo, dale Bueno, lo mejor le voy yo Negro Bello Gracias por alegrarme la mañana Decirle a Carlufo Que se la presto Mandale un hijo de puta A mi hermana Male ¡Hija de puta! Que se quedó sin trabajo Hola, banda loca Que Darío López, el portero Le pague la vuelta al africano Beso, loco, beso Tírame uno Vamos, macho Cumbia Acá con mi hermosa Vino a trabajar a casa Casa ¡Eh, macho! De la cumbia ¡Machu, macho! Somos los que aprovechamos el paro para faltar al aburro Y tirar unos pasos de pareja Saludos de Castillos Un beso grande al amor de mi vida Ale, que está de vacaciones Este sábado Cumple 51 anitos Llegamos 24 juntos Rosy Felicidades, cumbia Pedro Márquez, cumbia Carlos, decíle a la negra que la llevo Y le pongo cu, 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 cumbia Pedido el chofer de app de movilidad Pedro, el chofer de app de movilidad Saludos a la flaca de Signopla Que está de vacaciones Esa forra, dice ¡Hago! Tengo más mensajes Tírame uno ¡Machuca! Vos sos el gallo de la federal ¡Cumbia! Calmate, loco Barbie, mandale un hijo de puta A Kevin, que está cumpliendo años En el día de San Bernardo Melisa Nora Vera Carlitos, buen día Con el tema que están hablando De adicciones Te internan si estás con brote Pero hasta que te dejan ese brote Después, si no aceptás ayuda Te dan el alta Carlitos, el robot El sábado visitamos el Francis Curuano Machu, Colón y Morón Un solo corazón Dice el sabalero Son bienvenidos, amigos Cumbia, Juli Sufrís por papá No, eh Seguí entregando Oh, así me dan más dife Cumbia, machu Cumbia, César Gómez Hola, Carlos Buen día Te dejo un mensaje Para la hora de Machuca Saludos para Beatriz de Banfield Que está cumpliendo 50 años Podrás hacerlo como el paraguayo Feliz cumpleaños Beatriz Que está cumpliendo 50 años Un beso grande En el testete En el testete Custaró ¡Dame! Saludos para Luisito de la Oca El gato de Canolino Pintar acá en mi casa Vigilante Vigilante, machu Cumbia, cumbia Saludos para Morita Que volvió feliz del coli Para mi amor, May Cuarteto, machu Ponete cuarteto Vamos, dice César el sabanero Con la machuca querido Vamos con la cumbia ¿Sabés quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Los petizos Que vamos a recibir los premios De traje, zapatilla sucia Y con plataformas Como el señor presidente Esos somos nosotros Los negros de Burtaco Yo le quiero mandar un saludo A Candelaria Leones Que cumple 15 añitos Vamos, mi sobrina La más linda del mundo Yo le mando un saludo A Pablo Que se lo manda Jessica De Clearwater, Florida A Clearwater, Florida ¡Feliz cumple, Cante! Traía un palco en tu ventana ¡Feliz cumple, Cante! Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Hoy vamos pa' tu casa, eh Pero tu estrella está lejana ¡Feliz cumple, Cante! Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra ¿Qué te sangra? El corazón Cuando te tengo al ladito de explosión ¡Bum! Una simbiosis tan perfecta en la ecuación ¡Bum! Pero sé bien que ni le prestas atención ¡Como dice! Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta Que no puedo ni mirarte Que me enroquezco por completo Eres el centro de los cosmos Mi universo paralelo Me lo abrigo a no olvidar Que te quiero Que te quiero Mi universo Mi amor, mi broma con la boca Barbie, ¿te puedo pedir un favor? ¿Cuál? ¿Le mandaste un saludo a mi sobrina Candelaria Que cumple 15 años? ¡Ah, Candelaria, tu sobrina Candelaria! Un beso grande y feliz cumpleaños ¡Preciosa! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! Por cobardía Porque me ama Tengo una sed Y me juntas que en el amor Nada, nada ¡Me caches, Pablo! ¿Cómo andas, puto, bien? Bomba de tiempo Todo es mi alma ¿Qué haces, hijo de puta? Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito ¡Qué rico huele, Pablo! Sí, todo huele ¡Qué bañaste, boludo! ¡Se renota! ¡Mirá la marca, Pablo! ¡Qué rico! ¡Cómo andas, pa! ¡Eh! Me daría tal vergüenza ¡Llegó el mojador! Si te vienes vuelta ahora Que no puedo ni mirar ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡El tron! ¡Se le dijo el pelotar! ¡No le bebotes! ¡No le bebotes a Pablo! ¡Soy tu señora! ¡No, pero no le bebotes! ¡Ay, mal pensado! ¡Por favor, te lo pido! ¡Soy tu señora! ¡No te embutescas! ¡Vamos al baño los tres! ¡Me acabas de bebotear! ¡Sí, te estás beboteando! ¡Un universo paralelo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ni va con ganas! ¡Hay tetera en el canal! ¡Sí, hay tetera! ¡Ay, qué bien! ¡Hay tetera! ¡De las doce! ¡Ah! ¡Mirá vos, Carlos, preguntando estas cosas! ¡Un universo paralelo! ¡Sí, no sabía! Pues yo quise ese canal Pero no había En esa época ¡Te quiero! ¡No había cuarto piso! Subías al cuarto ¡Miré claramente! ¡Mi universo paralelo! ¡Mapu! 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 ¡Es la cumbia! ¡Es el puerteto! ¡Es la alegría de encontrarnos todos los mediodías en tu programa! ¿Cómo se llama el de la cámara? ¡Chau, chau, chau! ¡Luca! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias, Lucita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!